Hola, hola amigos de Zona Traumática, soy Álvaro Campo, el director ejecutivo de Zona Traumática y el día de hoy les traigo mucho más contenido de valor Hola, hola grandes amigos de Zona Traumática, otra vez por aquí yo, Álvaro Campo, director ejecutivo de Zona Traumática viniendo a traerles tranquilidad, porque es que nos tienen en un ataque lindo a las armas traumáticas y quieren hacer recaer todo el problema de la cuestión en el par y de la violencia del par hacia las armas traumáticas y otra vez está Claudia López diciendo que si supuestamente se prohibieran las armas traumáticas si acababan los robos y los fleteos en Bogotá, cosa que sabemos que no es verdad para nada entonces mi gente aquí venimos con brazo fuerte a pelearle durísimo a estas personas porque gracias a Dios la constitución de Colombia fue escrita y gracias a Dios en esta constitución tenemos unos derechos pero como la raíz de todo este problema son las noticias que vemos y la gente que sale en televisión diciendo cosas vamos a ver la noticia de Caracol esto no sin antes teniendo un acto de humildad yo y sobre todo de arrepentimiento hacia mi colega Oscar Jiménez y aunque muchos creyesen que yo no tengo la habilidad de acertar mis errores y seguir adelante muchos se equivocan en eso los egos para mí no importan yo siempre lo he dicho para mí lo más importante es esta comunidad traumática y quiero de corazón pedirle agachar la cabeza hoy ante Oscar Jiménez que pena mi hermano yo la cagué haciéndote tanto bullying yo la cagué diciéndote Oscar Corro yo la cagué manchando tu nombre si es que lo hice de una u otra forma y hoy estoy aquí para pedir disculpas de corazón no sólo por mí sino porque hoy más que nunca necesitamos que toda la comunidad traumática esté unida porque hoy los que me decían a mi loco y los que me decían a mí que yo exageraba mucho las cosas a la hora de pelear con los entes gubernamentales y las autoridades por nuestro derecho hoy están pensando cómo hacen para hacer valer sus derechos entonces yo Álvaro Campo el día de hoy le pido disculpas a Oscar Jiménez y además no solamente le pido disculpas le pido que se una a lo que se viene porque se viene una acción popular súper fuerte y súper grande y le pido que se una con todos los importadores vendedores y todas las personas de toda Colombia yo como persona acepto mi error y agacho la cabeza y con humildad le pido a Oscar que se una a esta causa a esta causa que no es mía es de todos y bueno ya siguiendo el camino vamos a ver el noticiero y yo acá tengo mi tablet con los apuntes entonces voy a ir ahí diciéndole los apuntes listo yo tengo la pantalla de acá vamos a ver subamosla las protestas del último mes dejaron al descubierto una preocupante realidad que afecta a la seguridad ciudadana las cifras de comercialización de armas traumáticas están disparadas en las calles hay registros de heridos y hasta muertos por ello en los próximos días el gobierno tramitará un proyecto de decreto para poner en cintura a quienes utilizan estas armas indebidamente estas son algunas de las imágenes más vistas en redes durante las protestas en Cali aparenta ser una RETAI-G17 básicamente por la configuración por la partecita el calvito es un original el calvito es un original ahí está equivocado es una RETAI-G17 es una Zoraqui-9-17 y lo sé muy bien porque la RETAI-G17 tiene un huequito acá tiene un huequito y la Zoraqui-9 entonces es una Zoraqui-9-17 pero el calvito es un original el calvito es un original por la parte de atrás por el backplate se llama la tapita trasera y en el otro video parecía ser un fusil AXA K9 ambas armas tanto la RETAI como la como la AXA son traumáticas se venden como de letalidad reducida pero terminaron siendo protagonistas de amenazas e intimidaciones durante las protestas a pesar de ser legales las redes criminales las están ofreciendo a gran escala aquí es donde yo quiero empezar a hacer mis apuntes listo aquí vamos a empezar a ver una sección en donde se habla de la incautación de estas armas y se habla de que supuestamente estas armas iban a ser utilizadas para ser transformadas en armas letales sin embargo vamos a ver ahorita el documento que nos van a mostrar ahí no dicen que haya ninguna arma transformada o sea ellos simplemente incautan unas armas traumáticas y dicen que iban a ser transformadas por obra y santo obra y gracia al espíritu santo porque conocen el futuro o simplemente les gusta amañar todo a lo que ellos quieren decir ya sabemos como son eso quedó una evidencia en el golpe más reciente de la policía contra los traficantes de armas como armas de juego ¿tiene armas de juego? no, 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 no no, 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 no la sorpresa se la llevaron las autoridades cuando descubrieron que gran parte del arsenal estaba conformado por armas de juguete que los delincuentes convirtieron en armas letales el arma traumática originalmente viene como lo manifestaba viene para disparar este tipo de proyectiles cuando se hace la modificación dispararía proyectiles de este tipo la policía logró llegar por primera vez a una fábrica dedicada a transformar las armas traumáticas en artefactos de guerra también fueron incautados tres fusiles de fogueo cinco pistolas de fogueo y ocho armas traumáticas automáticas las cuales iban a ser modificadas reemplazándoles el cañón esto es lo que yo les digo este es el documento oficial de la policía acerca de parte pues de la gran incautación que hicieron el gran golpe que hicieron donde hay tres fusiles de fogueo cinco pistolas y ocho armas y ninguna había sido transformada según ellos iba a ser transformada pero no lo ha sido entonces como así que transformación letal si la incautación fue de armas que en su origen eran 100% traumáticas sigamos viendo en el stop en el stop de los traficantes había 10 cañones para armas de fuego que estaban listos para ser instalados lo que hacen normalmente es realizar el cambio del cañón o hacerle un refuerzo al cañón para que aguante las presiones aunado a eso deben hacer una modificación en lo que es el alojamiento del proveedor para ampliarlo el señor de pronto ahí le estará hablando a gente que no tiene conocimiento en armas y no sabe cómo es esta cuestión pero nosotros que conocemos de armas y sabemos de esta cuestión sabemos que un arma traumática no resiste más de 6 tiros así se le modifica el cañón porque es que el arma en sí no es de acero es de zamak y las presiones que genera un tiro real son muchísimas entonces así se le cambiase el cañón al primer tiro al segundo o al tercero esto se rompería o sea un arma traumática convertida a letal no sirve para nada es un arma desechable que puede incluso herir a la persona que la esté utilizando y es claro es importante dejar claro eso en el mercado negro de armas el negocio de modificar las traumáticas resulta cada vez más rentable lo cual podría explicar por qué las importaciones de estos artefactos están disparadas una pistola traumática modificada puede valer en promedio un millón de pesos el mismo modelo de arma adquirido legalmente en Indumil cuesta 5 millones 480 mil pesos sin incluir los permisos para adquirirla en 5 años las importaciones de armas traumáticas se incrementaron 13 veces solo el año pasado claro y es que si nosotros vemos las tasas de inseguridad los robos los homicidios los leteos y los secuestros también han ido en aumento junto con un decreto que no permite que las personas que tienen su arma legal y están pagando un salvoconducto por ella puedan utilizarlas entonces obvio que se van a disparar la venta de armas traumáticas de igual manera quiero que queden con esta cifra en la mente 216 mil armas solo en el 2020 importadas quiero que tengan esta cifra en la mente porque después van a hablar de los supuestos delitos cometidos con estas armas y ahí vamos a empezar a desenredar más la pita al país entraron 216 mil 82 armas no letales principalmente provenientes de Turquía y estábamos en pandemia estábamos encerrados entonces quien está usando estas armas porque no hay una respuesta de cual es el mercado que está solicitando como que no hay una respuesta de cual es el mercado pues la gente se siente indefensa en la calle señorita esta es la yo no sé qué de la fundación para la paz pero es una vieja que vive en un mundo de utopía o sea ella no se va de su carro no sale del parque era 93 en Bogotá me imagino que debe tener escoltas y fascismo total una entrada tan grande de armas el problema se trasladó a las calles sin que la policía tenga como enfrentarlo los compañeros que están normalmente en el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes ellos al verse enfrentados a esta situación no tendrían en este momento el conocimiento de si el arma ha sido modificada o no ha sido modificada este año la policía ha incautado 4.376 venga si un policía no puede diferenciar un arma traumática de un arma real simplemente haciendo esto y mirando por dentro así como lo están haciendo ustedes en este mismo instante y viendo su calibre y analizando que no tiene estrías el policía está llevado al hijo de madre o sea al hijo de madre imposible no reconocer un arma traumática de un arma real se cargan todos los días hay un armas traumáticas por comportamientos con ojo porque ellos aquí quieren mezclar la incautación de armas con los delitos y aquí estamos hablando de 4.371 incautaciones de armas traumáticas por supuestos comportamientos contra la convivencia que nosotros sabemos que no es así que nosotros sabemos que la mayoría de los policías lo que llegan y hacen es un comportamiento por un comparendo por comportamientos contra la convivencia pero en verdad nadie ha cometido ningún delito nadie ha hecho nada a muchas de la gente y de las personas que hemos visto en nuestro canal simplemente llevaban su arma en la pretina en un carriel y se las quitaron y eso no es un comportamiento contra la convivencia es importante que quede súper claro ok además sigue siendo una cifra muy baja porque estamos hablando de que las importaciones en 2020 fueron de 216 mil armas pero aproximadamente en la calle hay unas 400 mil armas traumáticas o sea que esto viene a ser que el 1% menos del 1% y esto es por comportamientos contrarios a la convivencia como lo dicen ellos vamos a ver ahorita la comisión de delitos que es lo que verdaderamente importa contrarios a la convivencia y porque estuvieron implicadas en delitos de estos decomisos 495 fueron en el marco del paro nacional supuestamente son de letalidad reducida pero en el país ya hay varios casos registrados de muertes por ataques con armas traumáticas en la parte de sitios públicos o abiertos al público bajo la ingesta de bebidas embriagantes en la parte de aglomeraciones complejas y no complejas que se proceda a la incautación del bien bueno en cuanto a la ley nosotros ya la conocemos el viejito las conoce no las conoce no importa nosotros las hacemos cumplir en el derecho y sabemos que el factor diferencial es de que en ese lugar abierto al público se consuman bebidas o hayan aglomeraciones y eso que ya sabemos que las aglomeraciones quedaron inexequibles o sea no tienen ningún efecto jurídico se puede destruir y se impone un comparendo tipo 2 que corresponde a 8 salarios mínimo legales diarios vigentes que es una suma aproximada de 250 mil pesos más o menos el ministerio de defensa y la policía van a erradicar un proyecto de decreto para regular el mercado de armas traumáticas vamos a escuchar lo más importante porque esto es lo que los tiene preocupados de la mayoría que el ministerio de defensa y la policía van a erradicar un borrador de decreto bueno recuerden que nosotros el ministerio de defensa ya le hicimos la solicitud formal de que nos tiene que tener sí o sí en cuenta para cualquier tipo de regulación una segundo cualquier borrador de decreto o cualquier modificación del 2535 tiene que pasar por bueno no tiene que pasar por nada el decreto se hace pero nosotros lo podemos demandar después de que lo han expedido porque tiene que cumplir con las normas constitucionales y con el bloque de constitucionalidad además de un artículo por ahí de la constitución que nos deja muy bien parados a todos los vendedores importadores revendedores clubes de tiros y todas las personas que tengan que ver con estas armas y van a ver por qué en Colombia las últimas capturas realizadas las 25 personas en diferentes ciudades así lo demuestra la transformación de elementos al interior de esas armas que las convierten en elementos letales y en armas de fuego se requiere con urgencia la transformación de esa medida en un evento vigente hoy para que las personas sean judicializadas con mayor contundencia lo que básicamente buscan las autoridades es primero que en un año sean registradas las más de 400 mil armas traumáticas que hoy circulan en las calles y segundo implementar un registro único para que de ahora en adelante estos artefactos queden identificados nos cuestionamos bueno ustedes saben que yo la paso muy sabroso mi gente no me tiene estresado que me digan en las redes paraco la gente que me conoce sabe que yo sí de bien y sabe que el día que me tocó utilizar mi arma pues fue en legítima defensa y ya todo se está llevando a la fiscalía bueno entonces ya vieron aquí apunta el borrador decreto no nos van a quitar las armas no las van a prohibir no quieren prohibir su porte ok el borrador decreto lo que busca es un 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 que que el departamento de control de armas y municiones lleve un registro y que las que ya se vendan se registren eso no es tan malo pero igual hay que pelearlo hay que pelearlo ¿por qué? porque si ese registro tiene un costo estaría afectando el derecho al trabajo de nosotros ¿listo? ya vamos a ver después que tiene que ver con eso vamos a seguir escuchando a la de la paz si ha sido realmente efectivo que toda la cadena comercial de información de permisos de control de regulación esté en una única entidad la fuerza pública no debe haber una diferenciación normativa entre las armas traumáticas y las armas letales listo esto que él está diciendo que no debe haber una diferenciación normativa se llama principio de igualdad a la constitución y es por donde ellos quieren pegarse para meter estas armas en el 2535 este parece el mismo discurso que dio Claudia López hace poco y que le rebatimos por medio de un documento el cual el ministerio de defensa también nos respondió un documento que nos iba a tener en cuenta y al parecer quiere pasar por encima de nosotros pero aquí como todo en el próximo capítulo de este video van a ver que nosotros vamos a volver a radicar otro derecho de petición y si no nos hacen caso vamos a radicar una tutela además les adelanto mi gente me voy a hacer de frente aquí la cámara les adelanto se viene una acción popular que quiere decir esto vamos a estar espero en conjunto con Oscar y con otras personas como Samir de Hunters Club Marcos de Hunters Pro Shop Fiallo de P.I.Gone Club incluso si gatillo Colombia que están picados a loco quieren meterse aquí hágale papá de una vamos a estar por todo Colombia recogiendo firmas para esta acción popular porque no vamos a dejar que nuestro derecho a la defensa se vea pisoteado porque a pesar de que es un derecho que no está explícitamente contenido en la constitución es un derecho que internacionalmente se reconoce incluso por la iglesia y es como el derecho a la vida y a preservarla y para preservarla tenemos que defenderla entonces esto es una pelea que apenas empieza no se ven por versillos llamo a los importadores llamo a los vendedores llamo a los usuarios de armas traumáticas llamo a los clubes deportivos llamo a todo el mundo a que dejemos las diferencias atrás y nos unamos por este negocio que es de nosotros porque si nos lo quieren quitar nos tienen que indemnizar hasta la madre pues nos tienen que indemnizar hasta la madre porque nosotros tenemos derecho al trabajo y ya van a ver aquí les voy a mostrar el artículo esto es un ellos intentaron hacer esto ya en el 2012 y hubo otra persona que les sentó frente esta persona me envió ese derecho de petición que utilizó para estudiarlo y aquí hay una parte muy buena que es esta artículo 336 de la constitución política de Colombia ningún monopolio podrá establecerse sino como árbitro rentístico con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley la ley que establezca un monopolio o sea si ellos quieren meter las traumáticas al monopolio la ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita que es lo que nosotros hacemos y últimamente los vendedores de armas traumáticas y los que me conocen saben que me he visto ante un ataque en las redes donde me dicen paramilitar simplemente por vender armas traumáticas pues les cuento que no somos personas que están entregando todo lo que tienen a la sociedad dentro de una actividad económica lícita ¿listo? y por ello no nos van a venir a quitar nuestra actividad económica lícita con un monopolio sin antes indemnizarnos y esto es lo que como son muchos millones e indumín no tiene la plata para indemnizarnos a todos entonces esta batalla apenas empieza y llamo a todos llamo a todos y le pido disculpas a los que han sentido ofendido por mi y tenemos que dejar todo a un lado porque lo que hay que hacer en este momento es unirnos como comunidad traumática ahora vamos a ver lo que dice este señor y lo que él habla es del principio de igualdad el principio de igualdad se establece de esta forma el principio de igualdad ha sido definido por la corte constitucional como el principio objetivo y no formal en él se predica la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales se supera si el concepto de igualdad de la ley a partir de la igualdad abstracta por el concepto de la generalidad concreta yo sé que esto suena muy raro pero ya les voy a explicar por el concepto de la generalidad concreta que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos o sea si supuestamente estas armas fueran igual a las letales deberían estar en el 2535 pero esto no simplemente es por su funcionalidad que es una diferencia abstracta sino que lo es por su objetivo y cual es el objetivo de un arma letal parar un adversario matándolo cual es el objetivo de un arma de letalidad reducida parar un adversario sin matarlo respetándole la vida y esto no lo digo yo esto lo dice la Cruz Roja esto lo dice el tratado del yo no sé qué ya vamos a mirarlo acá es que este documento muy largo este fue el documento que pusimos ante Claudia López recuerden la Cruz Roja Internacional que ha dicho sobre las armas traumáticas si bien el objetivo de los conflictos armados es vencer al adversario las armas que pueden lograrlo sin causar muerte de los combatientes son vistas favorablemente por el derecho internacional humanitario o sea que cuando hablamos de una guerra o cuando hablamos de un confrontamiento el mismo derecho internacional humanitario ve bien este tipo de armas que pueden parar un adversario respetándole la vida cosa que no hace un arma letal un arma letal está 100% diseñada y hecha para matar al adversario en los menores tiros posibles mientras que esta lo único que busca hacer es reducirlo por eso es que el principio de igualdad no aplica y por eso es que si en el decreto borrador o en cualquier ley o proyecto que vayan a meter o vayan a tramitar quieren meter ese argumento nosotros vamos a estar aquí para darles la pelea si nos toque irnos a cortes internacionales por nuestro derecho a la defensa y si nos toca llamar a la asociación nacional del rifle en Estados Unidos para que haga presión y hágalo y para que nos ayude yo sé que ellos lo van a hacer y no porque yo lo vaya a llamar sino porque nosotros como comunidad tenemos que lograr esto y Estados Unidos es un gran aliado y Estados Unidos ha demostrado que el derecho a la defensa es algo necesario en un país que está creciendo en un país capitalista que logra lo que se propone ¿listo? también la organización del tratado del Atlántico Norte en 1999 informa dentro de los inventos y la evolución de las armas de nueva tecnología se crearon aquellas que no fueran letales consideradas que por su capacidad y características fueron concebidas para controlar una situación específica sobre una persona su naturaleza y ahí es donde viene el mayor argumento para demostrar que no son iguales a las armas letales porque son no letales su naturaleza es neutralizar al enemigo sin causarle daños colaterales las armas no letales son armas expresamente diseñadas y principalmente utilizadas para incapacitarse evitar a personas o bienes al tiempo que permiten reducir al mínimo el número de víctimas mortales evitar las heridas permanentes y los daños indeseables a las personas o el medio ambiente o sea esto es una herramienta de defensa que respeta la vida y el estado está obligado a conservar la vida de las personas y el estado está obligado a brindarle herramientas a la gente para defenderse sin que atenten contra la vida de los demás y esto es lo que estas armas son el estado está creando un problema donde hay una solución ok este principio también es el mismo que quiso aplicar vamos a ver si tengo el video por acá no no lo tengo es el mismo que habló en estos días el consejero para la presidencia y que quiere aplicar supuestamente para que estas armas sean iguales a las letales entonces además de las demandas que les vamos a montar si llegan a hacer eso y si hacen algo anticonstitucional o inconstitucional o que no va con la ley también tenemos que adelantar esta acción popular esto es una forma jurídica que nos va a permitir a nosotros como comunidad expresarnos y hacer valer nuestros derechos y aquí es donde yo les digo que tenemos que dejar todas nuestras diferencias yo personalmente estoy intentando ir este sábado a Bogotá se los voy a estar confirmando por acá para ir yo mismo a recoger las firmas y así mismo voy a estar tratando de ir por toda Colombia con todos los personajes de la comunidad traumática y si Oscar Jiménez me perdona y acepta mi humilde disculpa allá voy a estar con él de la mano de él dejando nuestras diferencias al lado por ustedes muchas gracias por estar de mi lado muchas gracias por ayudarme recuerden que siempre voy a estar ahí para defender nuestros derechos les deseo lo mejor aquí Álvaro Campo desde Zona Traumática bendiciones mi gente